que está pasando oye sabes que aquí en el programa estuvieron hablando del origen de la palabra perreo oye porque el que creó todo lo habido y por haber descansado su séptimo día se había adjudicado el creador el creador de que de todo y por haber y descansado su séptimo día se había adjudicado la creación de esa palabra a Fayol le gusta ese chiste a dos con tostones que bueno aprovecho ahí bien chévere que pasó esa palabra que como dijimos ayer esa palabra fue permitida verdad fue añadida en la lengua española en la RAE oye y él hizo un video donde él dice que él fue la primera vez que utilizó el término perreo fueron ellos en el espelote y por ahí para abajo vamos a escuchar lo que ocurrió ahorita aquí donde está dando su explicación y todo eso el curio que está aquí en Orlando esto empezó el programa en Puerto Rico empieza a las dos de la tarde aquí empieza en Orlando a las tres así que esto pasó cuando no estábamos conectados con ustedes obviamente como nosotros no podemos permitir que ustedes sean perdidos no Nebel no podemos privarlos de este contenido este es el mejor resumen que van a escuchar lo que aquí llegó al estudio y se defendió diciendo obviamente porque él entiende que la palabra perreo se le inventó adelante si pero Molusco si ahorita dijo no lo escuchaste el si ahorita dijo cuando hangueaban por la noche que si se hablaba que si los perros con gualo con hito ahí está eso es lo que quería yo no quiero pensar que tú te estás zafando de que fuiste parte no no él lo comentó porque en el año y yo se lo dije a Robo de la noche si si hablamos con Molusco que no quiero perder energía en esa discusión por eso porque Molusco era uno de los que usaba la palabra perreo nosotros yo empecé en el 95 en esta emisora en la mega ajá y Molusco empezó en el 96 en la emisora que quedaba debajo de la mega que era 11Q y ahí fue que Molusco y yo nos conocimos y ahí estaba había un grupo de trabajo que estaba Hito Vallejo hermano de Pompi estaba Walo Dávila estaba Tony Banana y entonces todo nace en el año 96 cuando Hito Vallejo hermano de Pompi dice ya lo papi conocí a una perra la cuestión es que él le decía perra a las mujeres que eso es horrible eso yo me arrepiento eso envejece muy mal por eso no me quiero meter en esto lo cómico de esto pero no era lo único en aquel entonces había muchas personas que utilizaban ese término yo no no yo entiendo pero yo voy a explicar que pasa yo Hito nos dice eso de la perra casualmente ah conocí a una perra lo que pasa es que se casó con esa chica estuvo casado un tiempo y después se divorció duró un montón de tiempo y un día Hito lo vemos con la chamaca eh vas para el perreo y desde ahí empezamos a decir la palabra en el 96 y la llevamos al aire porque no es lo mismo decirla que la diga el cartero a que la diga una persona en radio porque en el video dices 99 y ahora la bajas a 96 me fui al 99 porque en el 99 la palabra la usábamos desde el 96 en el aire la usamos en el 97 en esta misma emisora cuando hacíamos Megashat con Billy los lunes por la noche me voy a Cosmos un año y la usábamos más o menos pero la palabra la veníamos usando desde el 96 y en el 99 me fui a la referencia del 99 porque es la manera donde más pegó que fue en este horario en este mismo show en la tarde en el despelote de la tarde aquí en la mega y me fui a ahí para que los oyentes recordaran realmente la mayoría de la cantidad de oyentes recordaran que fue ahí que pasó básicamente todo en esta emisora ahí está el resumen básicamente de pues nada Rocky The Kid bastante alterado por el demás oíste YoYo Ferran pero es que hay un par de gente alterada con este tema mira yo lo subí en su totalidad está en mi canal de YouTube Molusco TV cuando ustedes quieran ir a mi canal de YouTube ya está arriba resumen completamente comenzamos a hablar hasta que él invadió el estudio y lo comenzamos a entrevistar obviamente todo el mundo sabe que cuando ocurrió lo de Rocky The Kid lo de Bad Bunny que lo mencionó Rocky The Kid trae una porquería él estuvo dos semanas hablando de estos tres y ahora esto del perreo esperamos que por el bien de sus compañeros de trabajo lo supere tarde o temprano ¿no? que quede ahí por lo menos esta semana creo que va a continuar y la saca que quede ahí porque es un tema inconsecuente ahí está sí súper inconsecuente no hay un premio ni oye que quiera ver un contenido inconsecuente está en mi canal de YouTube Molusco TV oye lo inconsecuente es lo favorito no pasa nada exacto lo irrelevante es lo que la gente busca cosas irrelevantes pues nada ahí está arriba hay cosas relevantes claro ahí está eso pues nada esa es la que hay bueno whatever oye ¿sabes qué? que gringo habló sobre esto también se fue a su story luego de ver esta entrevista y todo eso y él habla sobre la origen también del perreo vamos a escuchar lo que digo ¿qué pasó gringo? y yo puedo entender que que se usó llegó aquí llegó allá ponen 1.5 de WhatsApp porque ya es una palabra que a veces las palabras se las puede inventar hasta un deambulante alguien un chamaco con una pichadera a veces que salen las palabras así de una pichadera de un vacilón a decir que te la inventaste wow que va a ver tú analizaste y dijiste esta palabra va a significar esto y esta me la inventé yo pues invéntate más palabras ¿dónde están las otras palabras? wow yo no me atrevo a decir eso y yo me la desde el 94 yo vengo escuchando esa palabra 93 94 1993 94 y más yo creo que hasta 92 no 92 puede ser es que cuando cambió el baile porque antes no se perreaba antes no se bailaba así pegado el hombre por detrás cuando los parties para el 91 mira para allá que se hacían los parties yo recuerdo en las dos dólares me va a morir sigue bajando era electroboogie en el 83 no existía reggaetón el reggaetón empieza desde playero y de noise era un detrás que no era un detrás rap y reggae ahí está mayor Jackson yo me acuerdo en estudio 54 pregúntale a yo yo voy me da macho ay oye y tu puente la cantaba en el parerio oye para descartar y eliminar a Rocky de la ecuación el tipo le metió hasta un 91 es que cada vez que decía una oración le quitaba una ahí está ahí está señor señor cosa que pasa charlatán hey que pasa papichi tranquilo tranquilo tranquila 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 está alterada completamente dile algo Fat Joe tremendo basura tremendo cabrón ya no tranquila bueno una cosa que pasa hay una pelea por quien crea la palabra perdón ay sigan esto me divino para aquí quiero contenido inconsecuente inservible inservible completamente bueno que está pasando yo oye papá molo pamela leo sabes que otra controversia que surgió de una entrevista que le hiciera papá molo a giovanni vázquez tú sabes al cantante y modelo giovanni vázquez donde le tiró el corillo de chente que esto provocó la furia de su corillo que hicieron un podcast sacando esa furia papá se prendió esto bueno corillo ustedes saben que yo entrevisté a giovanni vázquez hace escasamente unos días la entrevista la subía al canal en youtube morusco tv el lunes y nada pasaron varias cosas y básicamente giovanni lo que dice es que yo no me acordaba de revolucion hace como 3 años atrás con con cengo con parte del equipo del staff de chente y toda la cosa que empezaron a tirarle cosas a cengo en el público una guerra bien fea yo no sabía que fue tan fea incluso en el mismo podcast yo ni me acordaba de ese revolucion ese chisme ni nada por el estilo es que ese chisme es complicado porque viene con un background también de cuando él estaba como que trabajando en el canal de chente y la cosa parece que le dieron un espacio pero ese chisme tiene colita bueno tenemos como 4 pedazos que hemos sacado del contenido de chente donde ellos reaccionan la entrevista que yo le hice a Giovanni Vázquez vamos a escuchar más o menos la gente va a poder entender porque ellos lo explican bastante bien vamos a ir primero adelante desmascarar estas personas que hablaron mal de mí que me trataron mal me señalaron y me juzgaron y el público mío se quedó confundido y yo lo que quiero es aclarar el pensamiento de mi público ok déjame decirlo por entender de mi público tú 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 te quieres sentar aquí para desmascar a la gente desmascar y pero no bueno 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 sí desmascar la gente específica de lo que es personas que 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 dicen que me dieron la mano y que yo fui el que muerde la mano que te ha de comer o el que nadie dice que te dio la mano tú venías cobraba un dinero nunca te quejaste y fuiste a una tarima a hablar a hablar de la esposa de una persona que queremos un montón mencionaste al hijo hablaste de Rosalía hablaste de Anuel de Anuel cabrón alguien te tiene una botella y no solamente o dos o tres y tú vas a decir más incitar más violencia y el no se lo disfruta ahí cabrón eso me porque ah sí sí yo le mandé a todos o sea que le tiraran eres un cabrón cabrón porque si me entraban a puño esos cinco mil personas cabrón ahí sí que yo te iba a estar buscando hasta que te cogiera cabrón pero sin embargo dijo que te iba a dar en la esquinita de una claro y que le gracias a Dios que llegaron los guardias porque si no tú hubieses joto la cara ese día porque cuando me viste en la placita los otros días que estabas animando tú dijiste ah mira llegó Sengo con su novia ah un aplauso Sengo su mamón porque no me diste ese día canto que te miré bien mal y no me volviste a mirar canto eso no lo dijiste se te olvidó porque eres loco pero esa es la mierda que ya la excusita de loquito cabrón ya él la tiene mangado y voy a retomar lo que tú dijiste cuando fuimos para Parguera a ver lo de Parguera ese tiene un boca grande está bochinchando falló 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 no te amó falló 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 ¿qué? hay puñe hay puñe ese es el mejor audio que es me estamos chichando ok Sengo que es uno del elenco de Chet de Oro muy agitado y yo le voy a dar un consejo a Sengo porque es buen tipo hoy estoy de consejo porque yo estaba en posiciones como él donde me he visto muy agitado y cuando tú veas este video más adelante en frío te vas a dar cuenta que lo hiciste mal porque tú no te puedes bajar el nivel de Giovanni Vázquez de acuerdo te entiendo pero también puedo entender la frustración porque lo que pasa es que lo que vivió era el Aaron se fue terrible porque el Aaron empezó a tirar un montón de botellas y yo vi el video pero lo vi tarde ya en el encalente de la entrevista puedo entender su frustración claro que sí pero no puedes bajar el nivel de Giovanni Vázquez porque tú el tipo que está que toda la luz está comprometida su salud mental está comprometida y pues meterse con una persona así pues yo creo que y siguen hablando como dice Pamela no envejece bien no envejece bien ahí tenemos más audio de los que estuvieron reaccionando a la entrevista que yo le hice a Giovanni Vázquez corrió de gente que está bastante molesto con esta entrevista adelante es el mercado cuánto tú quieres tanto pues coge para eso es lo que la hace porque tampoco es que todo el mundo hace eso pero Giovanni Vázquez si tú lo sentabas en un sitio le pagaron y la gente no sabe eso y tampoco uno lo dice pero tiene obviamente pues crea views en cuestión de lo que es visual pues crea views y uno me imagino que Molusco pensó ok con 200 pesos el video me genera más pues estoy en range de lo que tengo que hacer que me imagino que aquí era también lo que tú pensabas pero tú le pagaste que 200 pesos es poco tú tienes que empezar a decir pero él no es el único ahí está Molusco ahí hay un técnico ahí hay un editor ahí hay un tipo que hizo arte gráfico hay un tipo que saca clips cuando tú desconoces completamente de lo que hay que hacer cuando tú estás haciendo YouTube tú piensas que te están ganando la verdadera la verdadera el verdadero billete hay infirio ahí que tú le pagaste hay infiriendo que les pagué obviamente están digo pero espérate o sea lo infieren porque sí y públicamente ellos le pagaban exacto ellos le pagaban pero ellos le pagaban por hacer un contenido o sea de que era él básicamente yo no le pagué nada a Giovanni no le di ni un peso no al contrario Giovanni estaba detrás de mí hace mucho tiempo y él estaba con él para hacer algo yo le di la entrevista porque él quería anunciarlo del single de repente cuando él me dice él le dice al productor que quiere tirarme un agente y yo le digo pero espérate a quién y entonces lo digo a quién tú quieres tirar el medio y entonces ahí me dice a Bonnie, Mora este Carolina, Chente y de Electro y todo el saludo y yo no me acordaba ni tan siquiera me acordaba de ese ching yo lo juro no me acordaba y yo no le pagué pero para nada al contrario pero también Giovanni muchas veces cuando lo han tratado de entrevistar en muchas plataformas él siempre pide dinero por eso puedo entender por qué ellos a mí gente me ha pedido dinero para que yo los entreviste y yo les digo mira mano no entiendo que no o sea y no honestamente no le di o sea yo no le di dinero a él genuinamente él quería aclarar eso y yo me di cuenta a mitad de podcast de rayos incluso Yoito el productor me enseñó el video de Sengo cuando le dieron en pleno podcast yo no me acordaba de eso genuinamente no me acordaba vamos a seguir viendo porque ellos siguen infiriendo de que yo le pagué adelante si te vemos ¿cómo tú confías en alguien así? lo has prendido te quería más si te vemos te vamos a prender y es solo no es yo soy bien brillante amenazar en un podcast decir que le va a quedar arriba a alguien lo que pasa es que decir como tú confías en alguien así también le aplica a ellos pues ellos confiaron en él en algún momento yo creo que volvemos sí yo creo que yo creo que yo creo que sí yo creo que no no pueden hablarle algo que hicieron porque fueron parte de ese corillo pero tú oye ellos lo saben y no lo estoy tirando porque son mis panas no son panas son panas pero lo que pasa es que yo creo que todo el mundo peca de tratar de ayudarlo porque tal vez el pano está ya para mí es inayudable por eso pero todo el mundo peca de tratar de ayudarlo lo mismo le pasó a Joel te acuerdas Joel y Randy lo mismo el señor el señor para Joel como dice el refrán si no te acuerdas del pasado lo vas a repetir y la gente a ver la historia está ahí Joel le hizo un EP y le hizo videos a varios de sus temas hace un tiempo atrás si pero no y terminó tirándole igual es inayudable Giovanni es inayudable lamentablemente lo es es inayudable hay mucha gente que le coge pena tiene mucho talento bla 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 pero llega el momento en que ya ha pasado por tantas manos y el desenlace es siempre el mismo el mismo la manera como termina la vuelta siempre es la misma entiendo lo que te estoy diciendo así que lamentablemente es así a mi me parece que no es muy cool que amenacen porque vuelvo se están bajando el mismo nivel de Giovanni Vázquez que te vamos a aprender donde quiera que te vea recuerda que el internet no olvida y se los achacan a estos panas y no es no es justo porque ustedes han creado lo que ustedes han creado en esa plataforma es muy bonito para dañarlo por alguien que realmente ustedes saben que tiene unas situaciones para no entrar en detalles vamos a seguir viendo más de este contenido de Chente Molesto con la entrevista de Giovanni Vázquez es que si tuviera tuviera un maniel porque hay miles de personas que se han ofrecido para manejarlo para bregar con él si tuviera un maniel tuvieran pagado esos 100 más y no tuviera que hacerle esa mierda no justifiques tus puercases estoy incansado de que la gente porque yo lo veo y lo come ay pero ves que es un paciente pues no hombre no él sabe lo que está haciendo él no está loco nada porque me di cuenta cuando no fui a Papaguera que él sí sabe las cosas que hace entonces después se hace loco y todo el mundo le coge pena por loco este cabrón él tiene sus episodios como puedes ver se va le va la chiringa pero es bien listo para cobrar es bien listo para tirarle la mala a la gente es manipular él es loquito everybody one mango america people one mango my black people one mango everybody one mango él tiene un punto pero súper válido él tiene un punto y lo que pasa es que solamente el que ha vivido con él lo puede comprender o sea que yo no he yo no he pasado tanto tiempo como ellos seguramente han pasado con él así que yo no puedo ni tan siquiera opinar en cuanto a eso tuvieron que la marcará con el pana lo llevan a animaciones graban contenido con él así que ellos pueden dar e inferir todo lo que están infiriendo obviamente vuelvo y digo bajar al nivel de joven y vas que es terrible él dice que no se le olvida cobrar pero lo que está es loco él no tiene Alzheimer no pero no es que no se le olvida cobrar es que entonces hay veces que quiere este cobrar un montón de chavos a bien pero o sea no no quiere decir que él no va a cobrar porque su padecimiento no es que se le olvide las cosas es que tiene su sistema emocional comprometido y mental también pero yo entiendo lo que le está diciendo yo también no puedo entender porque es mucho listo en cuestión de ellos tienen la razón 100% claro pero públicamente la gente la gente no se la va a dar a ellos no yo sé ¿por qué? por la condición de Giovanni Vázquez y que seguramente Giovanni Vázquez muy dentro de él sabe que tiene una condición y se aprovecha de ella no sé estoy especulando puede ser pero de ahí a tú en un podcast un medio amenazar que cuando te cojas te voy a arrancar la cabeza ni a Giovanni ni a nadie es que no lo puede hacer claro pero yo creo que bajaste el nivel de Giovanni perdiste claro porque en su terreno él te gana en su área él te gana él te ganó perdiste porque toda la interioridad que ustedes saben la gente no la sabe hay mucha gente que se la va a dar a ustedes pero se convierte en un debate que realmente no va para ningún lado porque al final del día no pasa nada yo incluso hubiera es el mismo debate de quien descubra es lo mismo es lo mismo es lo mismo es verdad es verdad tú no estás dejando camarones coño tú no estás dejando camarones para nadie dan mi café quiero café dan mi café quiero café yo solo quiero un poco de café yo puedo entenderlo yo puedo entenderlo a ellos tan molesto porque lo que le hizo Giovanni a ellos fue terrible fue terrible y revivirlo es devastador y yo los puedo entender la gente no se puede bajar a ese nivel hay que picharle yo lo hubiera pichado porque se ven molestos porque se ven molestos en cámara es que están molestos como lo dijimos con toda la razón del mundo pero hay cosas que no puedes no puedes demostrar no puedes decirlas en cámara gente sabe gente sabe gente es un gallo viejo eres tremendo lambo ella tiene algo bien grande saliendo que yo estoy metido ahí en un sitio la mam yo no se tú te vas al video con esa frase ella tiene algo bien grande ella tiene algo bien grande pero de una y yo estoy saliendo algo de puede ser el más mejor de todos el más mejor el más mejor ese va para la cancha pero eso va ay deseamos lo mejor el saludo al coro de Chente eso es la que bueno